Vamos a por... bueno, el... el real, 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 ¿dónde te sentaste? Real, ¿dónde te sentaste? Y ahora si me llevo la doble, si me llevo la doble, puede ser maravilloso, puede ser maravilloso, doble izquierdo para la abadilla suprema. Venga, asústame. El pasado solo es un fantasma. ¡Muy buenas, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de... bueno, voy a comprar, voy a comprar The League of Legends, en el que estamos aquí, lo primero de todo, antes que nada, ¡Feliz Navidad para todo el mundo! Y aquí estamos, tenía que volver para Navidad, el retorno del babas, aquí lo tenemos, sí señor, la verdad es que me hace muy feliz, tenía que traerlo con esta skin de Reno, a traerlo de nuevo al canal. Yo sé que muchos, pues, no les gustará, obviamente no es un tipo de vídeo que a todo el mundo en mi canal le guste, pero simplemente dadle un buen like por este pequeño Reno, para que sea un poco de feliz. Compártelo, es Navidad, y si me estás viendo en verano, me da igual, dale like también, aun así. Vamos a pasarlo bien, vamos a traer la nueva build de Kogmao para esta, si son 11, y la verdad es que me hace mucha ilusión el retorno del babas al canal. Lo tenía guardado, lo tenía ahí guardadito, para un momento especial, y obviamente, pues, era este, ¿no? Navidad, trajecito navideño, skin navideña, campeón espectacular, y vamos allá. Vamos a arrasar, ¿no? Con este campeonazo, que realmente sigue estando olvidado como siempre, pero amado como nunca, ¿no? Como ya sabéis, yo tengo amor eterno por los tres minios que acabamos de perder. Nada, llevo muchos días sin jugar al LoL, no pasa nada, gente. Aún así, es simplemente calentar un poquito la muñeca, calentar un poquito la muñeca, que Santa Claus se haya portado bien con vosotros, y si no, pues aquí está Papi Starki para traeros un regalito en forma de Kogmao. Hemos comido un poco de daño, pero realmente, fijaos, no es todo mediante escena, que en cuanto seamos level 2, yo creo que le vamos a poder dar caña de la buena. Eh, vale, voy a tener que flashear, porque si no, voy a comer mucho daño, o así, fijaos, eh, fijaos que a pesar de ser nivel 1 solamente, le hemos podido dar, eh, un poco de manjuki. Me saco un poco de farm, me preocupa, cero, literal, cero, ya lo sabéis. Kogmao es un campeón que sufre en early game, después se vuelve una auténtica bestia, ¿no? Y eso es lo que realmente vamos a hacer, ¿no? Vamos aquí a darle trayongo, 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 vamos a intentar pillar el level 3 y empezar a hacer cosas de Kogmaus, ¿no? Cosas de Kogmaus, que la verdad es que no se ha visto beneficiado mucho con los nuevos ítems, aunque tengo que decir que, no... Al haberse acelerado tanto las partidas en el LoL, eh, si se pone un pelín por delante, el campeón se vuelve una bestia, ha perdido el gordito, no puede ser, ¿verdad? Vale. Vale, vamos a darle ahí. Y mirad la escena, eh, mirad la escena, eh. Mirad la escena, eh. Lo que os decía, ¿no? Eso en cuanto... Nos pasa un poquito de tiempo por encima. Viene Kragas, eh. Como venga Kragas, se puede liar el pitoste. Se puede liar el pitoste. De hecho, le voy a meter el slow prácticamente ya. Ahí lo tenemos. Slow weada la escena. Vamos a por... Bueno, el... El real, 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 el real. ¿Dónde te sentaste, real? ¿Dónde te sentaste? Y ahora si me llevo la doble, si me llevo la doble, puede ser maravilloso, puede ser maravilloso. Doble izquierdo para la abadilla suprema. Let's go. Vamos allá. Feliz Navidad, gente. Let's go. Let's go, let's go, let's go. El show de Kogmau ha llegado. El show de Kogmau ha llegado. Aquí está. Aquí está el show de Kogmau, gente. Nada, nos hemos llevado una doble maravillosa, obviamente, porque ha venido el Kragas. Y no, a lo mejor... Eh, no, no, no. Wey torre, wey de canión. Hay que pillarla, hay que pillarla. Me está costando un montón farmear, pero... Porque estoy teniendo algunos de esto de MS. Se ha subido incluso a 100, creo. ¡Eh, no, gordo! Nada, no puede ser, ¿verdad? Nada, se le perdona, se le perdona, se le perdona, se le perdona. Yo 19 crips. Estoy farmeando como un culo, pero ¿para qué vamos a farmear si tenemos a la destrucción en bicicleta? Bueno, vamos a pillarnos. Eh, Berserker, ¿vale? Del Tiri. Ya sabéis que en Kogmau la movilidad es importantísima. Y el ataque speed más todavía. Así que pillaremos Berserker y pillaremos también Kraken. Aunque solamente disponen de este tanque, como tal, que es Bolivar. Pero contra el resto nos va a venir bien. Y no solamente por eso, sino por la pasiva que nos va a otorgar. Nos va a otorgar velocidad de ataque en todos los demás ítems. Y va a ser una locura, ¿vale? Eh, de hecho tenemos ya incluso shutdown. Madre mía, el Kogmau, gente. El Kogmau. El Kogmau es una maravilla. Como vuelve a venir otra vez el Greggs. Eh, podemos hacer aquí... Villa piñata, ¿eh? Villa piñata. Aún así, creo que incluso, literal. Creo que a la Senna le podemos dar lo que viene siendo... Bueno, a la Senna, a la R al mitad de vida. A la R al papá. Es que, es que, es que, es que, es que... Además, ojo, eh. La Seraphine lo está haciendo muy bien. Tío, ¿puedo dejar de comer Mergosa, por favor? Gracias. Bueno, la Seraphine, eh. Bueno, la Seraphine, eh. Que me tiro adelante. No, no lo voy a dudar mucho, eh. Vale. Tengo yo el curar aún así. Así que, es que me preocupa menos cuatro, eh. Uf. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo. Vale. Eh, atrade ahí un poco porque he perdido un poco de visión. Pero... Absolutamente no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos, eh... Mira, Gragas, eh. Gragas, 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 Gragas. Gragas, Gragas, Gragas. Vamos. No. Vale, Flash de... Flash de Senna. Ok. Ha sido un Flash un poco regular de la Seraphine, creo. Ha sido un Flash un poco entusiasmador. Ojo que se viene a Katarina. Eh, eh, eh. Es la primera vez, gente, que me están permaganqueando tantísimo. Es decir, eh... Supongo que será por Navidad y han querido hacerle un pequeño regalo a este gran Kogmao, ¿no? Porque, vamos. Eh, vale. Evelyn también está por aquí. Ojo, eh. Que aquí se prende. Eje. 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 Let's go. Vale. Vale, kill para la Kata. Worth. Buah, como está ese. Eh. Ostras, estupendo. No llego. Vamos, Gragas. Grande. Tranquemelo. ¡Vamos! Let's go. Buah. Yo no me he llevado... Me he llevado solamente asistencias. Me he llevado solamente asistencias. Pero claro. Al final, con Kogmao. Fijaos. Me he llevado asistencias. Oh, joyón, eh. Yo de ahí saldría mi pana. Pues es nivel 6. Yo de ahí saldría mi pana. En nivel 6. A mí no me molaría. Es que estoy seco de mana, tío. Ostras, le ha dado manyuco el Gragas, tío. Y se está dando caña el Gragas, tío. Yo aún así ahora que estoy pillando Creepix. Aquí, así que nice. De hecho, están chaseando al Gragas. De hecho, estoy pillando nivel 6. He pillado free. ¿Me llevaré el primer gordito de la partida? ¡Bien! Sí, señor. Vale. Tengo oro, tengo oro, eh. Tengo oro. Porque me he llevado 3 asistencias. Es cierto que no me he vuelto a llevar ninguna sola kill. Pero, pero, sí que es cierto que nos hemos llevado 3 asistencias y nos hemos pillado también alguna placa de la torre. Eso, al fin y al cabo, me la he llevado un tira. Que han sido 160 de oro. Es prácticamente, he sacado como si tuviese un oro. En cuanto a oro, como una kill. Así que vamos bien. Vamos muy frescos. De hecho, vamos 9-3. Voy 2-0-3 con el Kogmi. Que realmente, si me sigue pasando 3 minutos más y tengo los recursos que estoy teniendo hasta ahora. Ojo. Ojo porque podemos ser auténticas destrucciones por la grieta del invocador, ¿no? Aquí para celebrarlo con Kogmao Renito. Hay que estar atento a... Ay, Dios. Qué mal. No paro de tragarme las cosas de cena, tío. Ojo, viene a Kata. Oh, en el que está aquí el Gordi, ¿eh? Ay, ha fallado el barrilete, tío. Le van a tradear, ¿no? Le van a tradear. No lo vamos a dejar que se muera, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sena! ¡Sena le cayó un escupitajo de cos, 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 cos! Y encima asistencia también porque la Katarina se ha movido a la botlane como faker. ¡Let's go! Sí, señor. Qué equipazo tengo, ¿no? Tío, y somos todos... No hay ningún pre-made. Madre mía, tío. Vaya rotaciones LCS, la verdad. Gracias Riot por la bendición del super equipo, ¿eh? Like por la bendición de... Que me ha dado Riot Games por Navidad. ¡Ja! Ojalá todos los games así. Ojalá en todos los directos hubiese soportes así. Y Teamme así. Vale, vamos a seguir aquí. Fijaos que... Ya empieza a subir... A sufrir cada vez mucho menos. Muchísimo menos. Vale. Aquí de hecho es que estamos dejando... Bueno, hay que tener cuidado con Evelyn. Eh... No sabemos dónde puede andar. Vale, tienen aquí visión. Vale, Seraphine quiere irse. Yo creo que no sería buen momento. Tiene miedo en el baile. Ojo, ¿eh? Vale. Puede que vengan a bot. Puede que vengan a bot, sí. De hecho, es muy posible que venga alguien a bot. Por lo menos la Eve. Evelyn... Me puede desintegrar realmente. Al fin y al cabo, no dejo de ser un pequeño Kogbao que todavía no tiene mítico. Pero aún así vamos fresquísimos, ¿eh? Vamos fresquísimos. De hecho, ¿lo veis por qué no me preocupa nada al farm al principio? Que había perdido y muchos diréis. Pero, ¿cómo no... ¿Cómo puedes decir eso? Llevo muchos días sin jugar LOL. Y... Estaba frío y... Ya se me está calentando la muñeca. Y fijaos, ¿no? Al final ya le he sacado. De hecho, mirad dónde está la... La... Esta señora. Vale, vale, vale. Está haciendo muy bien la Seraphine, así que... Me he matado a la cata, tío. Eso es un poco penita. Eso es un poco penita. Pero es que... Quiero intentar a... A ampliar el sprint. Eh... Antes de volver a la... A la base lo máximo posible. Fijaos dónde está Evering, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues... Tiene ella presión. Seguramente se está haciendo el drake. Ojo. Babazo. No, no le doy. Tenemos que intentar pillar a esta. Esa es la clave. Básicamente... Bueno, sí que tendrá ya el flash, supongo. Sí que tendrá ya el flash. Vale, se la ha hecho. Quizá decida ahora vaquear el... La Eve. Vale, ok. Ok. Pumapazo. Vale, ha hecho muy bien la gestión de pivote ahí. Vale, vale. Evelyn está aquí, seguro. ¡Vamos! Vale, me lo llevo. Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. No creo que me la pueda llevar. No me voy a poder llevar el R al tío. Qué pena. No me voy a poder llevar al R al por dos autoataques. Por dos autoataques. No me he llevado al R al, gente. Aún así, he sacado la kill de... De la escena. Realmente, a lo mejor no ha sido la mejor kill. La pena es que estaba en la E y no teníamos el... La visión he tenido que flashear. Incluso ha gastado ella todo. Ha gastado ella absolutamente todo. Nosotros también. Pero, claro. Al venir la Evelyn ha metido ya la presión suficiente. De hecho, aquí me voy a... Mira, voy a vender esto. Y me voy a traer otro pinky. Ya tenemos el mítico porque el Kraken ahora nos va a venir. De hecho, Kraken ahí habría sido brutal. Pero brutal, brutal. De hecho, el Kraken se la puede liar. No tiene ultimate. A lo mejor el R al se cree que no lo ve o algo así. Toma. Buenísimo. Toma. Qué bueno el R al. Eh, Kraken, perdón. Lo ha hecho muy bien. La cata se está viniendo abajo. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando, tío? Vale, ya tenemos los dos ítems más necesarios en un R-game con el Kogmi. Que son el Kraken y las botillas. Deberíamos rotar, ¿no? Vale. Vacía. ¡Eh, eh, 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 eh. No, Serafín. Vale. Shutdown, bro. Shutdown, bro. Es que... Vale. Bueno. Me mata, tío. ¡Ah, Katarina! Ha tardado mucho en reaccionar, la verdad. Mátalo. Vale, asistencia, ok. Y si la mata, doble asistencia. Ok, 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 ok. Si hubiese venido a la cata con la decisión que se ha tirado ahí, lo habría reventado, pero fuerte, pero fuertísimo. ¿Por qué? Porque empieza a tener ya mucho daño. Aún así, Klimpa. Aún así, S-Word. Vamos 5-2-6. Llevo muchas asistencias, es el principal problema, ¿no? Ahora me va a sacar un poco de farm. Y fijaos, se ha pillado llamada del verdugo. El es real, sugo poco para las curaciones de Serafín. Pero tampoco es que Serafín esté curando de forma súper abrupta, creo. Y bueno, se acabó la fase de placas en torre, así que bien. No se han llevado muchas, así que guay. Y nosotros, yo sé que me he podido llevar alguna que otra. Ya tenemos aquí a la Serafín, así que fresquito. Vale, hay que volver a rotar. Fijaos ya, ¿eh? El ataque speed que tengo con Koja. ¡Ay! De hecho, habría que mirar aquí. ¡Ojo, ojo, 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 papá! ¡La ha dado, eh! ¡La ha dado, la ha dado, la ha dado, papazo! ¡Ojo, ojo, 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 o siempre confié ojo, espérate que se aboliaron fuertemente a la a Yone estoy llegando, eh no se va a morir, de verdad no tengo maná, tío dime que sí vale, ok, ok, ok es que me está tardando muchísimo el blue en stackear pero bueno, aún así el problema es que el Yone está pillando cosillas, no, ahí sueltas pero bueno podemos intentar hacer aquí la 314-16, sí mira, mira, mira mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira mira, piu, 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 piu la babilla supremita, maestría 7, let's go let's go vale, ahora la Evelyn puede venir vale, pues no, no viene pero bueno, pues nos llevamos el nos llevamos el Drake fácil de hecho, vamos a ayudarle vamos a ayudarle nos llevamos el Drake fácil hacemos objetivos 7-2-6 estamos stomping estamos stomping, literal buenísima la cata, tío buenísima la cata, tío está haciendo también Catenina o está haciendo de faker de faker, faker crack pum vale ok eh ojo Yone está por aquí mira, mira, mira de dónde está el Yonete Yonete está ahí Bolívar está ahí Ginso está en la base así que vamos a ir a por la hoja de Ginso que nos va a venir extremadamente muy bien después pillaremos el 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 Runan no, el Navori seguramente no lo sé ahora ahora veremos pero seguro que vamos a pillar algún ítem eso no, vamos a pillar sí, vamos a pillar el huracán de Runan en realidad y a partir de ahí ya pues será un poco la bonina porque realmente no la interacción del crítico pues F pero con el Ginso pero el resto sí, vamos a pillarnos ese huracán de Runan y y vamos a estompear de hecho 1-6-0-5 chaval como temor al Bonlane también tengo que decir obviamente que mi equipo me ha ayudado que flipas en Erly lo que pasa es que claro ya Erly me eh ayuda eh 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 falló se la podemos liar creo vale no esta Jonette aquí vale ok bueno me han reventado bro vale le hago daño wow y eso que flasheé incluso y me han volatilizado ojo que ahí la han hecho bastante bien diría yo bastante bien sigo necesitando un poco de la frontlane de mi equipo y obviamente han sido contra 3 se la ha llevado cena dentro de lo que cabe bien podríamos decir aunque al fin y al cabo no deja de ser una tiradora pero bien el curar me habría salvado 100% no pues me ha caído una bursteada encima de 3 personas exageradísimo 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 binging cryboy que bien vale este por ejemplo al boliviar lo tengo que desintegrar literal y yo creo que al Jonette pudiéndole pegar casi casi que también vale le hago visión Jonette fijaos por donde va vale pues seguimos pusheando realmente la única que me fío es de la de Eveline que me puede dar un pequeño gran susto let's go vale esperadme team eh ye 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 vale nos están viendo tío F que flipas mira 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 ojo ojo el Jonette ojo Jonette va ese va se ha tenido que tirar la ultimate me dispara atrás no he tirado el curar tío bueno necesito un poquito de robo de vida ojo 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 donde va se ha calentado que flipas se ha calentado muchísimo se ha calentado muchísimo la Katarina dice que ha sido misclick vamos a confiar en que ha sido misclick realmente ha cancelado la R un poco F la pena es que le han hecho mucho focus a la Seraphine y la han reventado el Jonette es que aguanta muchísimo necesitaría pillarme algo de de reducción de curación de hecho es que no tengo oro suficiente necesitaría eso robo de vida yo y un poquito de reducción de curaciones para la Sena para el Jonette que realmente pueden ser los más problemáticos porque el R va muy por detrás de hecho el R no tiene todavía ni el ítem mítico es decir bueno solamente tiene el Guinsoo literal así que tienen ellos bien trabajada la visión vamos a por el Jonette tío yo creo que lo podemos matar vale se va Katarina pues me quedo yo medio vale me quedo yo en medio intentamos pillar ya no solamente creep sino experiencia y además experiencia fresca para nosotros solo estoy mirando el minimapa para ver donde se cuecen las cosas no quiero que me salga una Evelyn salvaje toma babazo no le he hecho nada obviamente se va a curar simplemente un poco de que sepa quien impone la línea realmente vale vale pues me voy a morir no hay imposición de línea no sé dónde está no sé dónde está tío vale se han ido al río no sé por qué se han ido al río la verdad querían ponerme en la línea pero claro si viene acompañado ya de baby Evelyn pues la cosa se complica net voy a decirle net stay sera with me le van a todo al top lane tío hasta luego tan Kench papá no tienen R's en verdad así que yo creo que puedo aguantar voy la torre tírate nada no va a poder la torre está desinstalada gente vale se va a pillar eso ok voy a intentar rotar voy a intentar rotar es que hemos empezado a perder un poquito el rumbo en cuanto a teamplay de equipo se refiere íbamos muy bien estábamos jugando todos muy juntitos muy pegaditos y últimamente pues no es decir nos pushean las líneas y no hacemos nada voy a meter visión por aquí está aquí está en nuestra jungla tío eso es un problem vale por lo menos ya tengo un poquito de robo de vida que eso se agradece la verdad ok vamos a take the blue lo pillamos antes de que lo pueda pillar una evelyn salvaje por ahí fijaos como tienen trabajada la visión eh eh ay dios mío no me lo puedo creer vale vale la cata ostras estupede babazo babazo mundial otra kill más bueno que no ha sido para mí ojo que buena que buena la acera buenísima me plaseo y lo revientamos bueno creo que no era ni ni necesario eh Nashor Nashor doble bufo para mí llevo 10 asistencias 10 brutal brutal Mr. Babilla quizá el flash ha sido un poco de flipado no os lo voy a negar ha sido un flash de flipado pero la verdad fresquísimo wait 10 vale vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vale 2 1 fan burs y para como como me encanta ese campeón tío vale vamos a ir a por el proceso de hoja del huracán de runan aunque todavía me sigue faltando bastante vale catarina catarina está haciéndose eso le está pingando el gran como diciendo what the fuck are you doing que estás haciendo crack vamos a seguir aquí le sigo sacando muchos bueno no son muchos pero son son minios ahora es tanto si necesitaría necesitaría el huracán wow catarina ahora destruye al jonete sola así que worth mira el irreal forzándose para evitarse mi yo creo que va a venir la eve yo creo que va a venir la evelyn hay que tener un poquito de por lo menos los minions para hacer un poco de juego y y demás me falta todavía muchísimo ven vamos a pegarnos al gragas que lo hace bien el papín así que por lo menos pone el pechito y demás me sirve me sirve vale están en bote a por la cata vale worth vamos a por ella Ay, 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 que se prende, se prende ¡No! Me he quedado en medio, no podía quetear nada, tío No voy a poder matar No me lo puedo creer, no podía quetear nada, me he quedado en medio, claro Ahí veis cuál ha sido el fallo de antes, el flash Si hubiese tenido el flash, me hubiese podido reposicionar mejor Y se la podría haber intentado liar Pero aún así es que la cata tampoco ha entrado, estaba muy low y ahora se va a volver a morir Eso no es nada worth Hemos hecho así con el Nashor Y hemos tirado desde nuestro campo a canasta y pensándonos que íbamos a meter el triple Y nos hemos comido una caca Llevamos 100 puntos y en un tiro la hemos liado Pues eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Es que sigo necesitando el huracán de Runaan urgentemente ya Urgentemente ya y que ese posicionamiento no vuelva a fallar, ¿no? Ahí he fallado estrepitosamente Realmente No lo voy a negar Eso ha sido culpa mía 200% Estoy intentando llegar, estoy intentando llegar Es Sao el Yone, tú Vamos Lo he matado, ¿eh? Dime que sí Dime que sí Creo que he matado al Yone yo Le he metido un babazo y lo he reventado Le he metido un babazo y lo he reventado Turbocortado Es que este señor tiene guantelete, tío Eso es un poco peligroso ¿No llego, tío? No Uh, no lo hago tanto, ¿eh? Bueno, pero a la RL este sí que lo trituro Miren, miren, de hecho, cómo se va Ay, fuck this Pium, 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 pium La torre sí la destruyo, ¿eh? Let's go Vale, viene la cena Aquí ahora a lo mejor hay que correr, ¿eh? Vale, Kragas, no está Sale dragón De hecho, yo creo que deberíamos de pillar dragón Vale, ok Ojo Vale, viene Yone Cuidado, Yone me da un poco de respeto Miedo, ¿no? Respeto, sí Tiene mucha curación y yo no tengo todavía nada de corta curas Let's go Vale, nos hemos llevado esto 197 creep Vamos, Gucci Vamos, Gucci De hecho, deberían de esperarse a que yo pillase el ojo Ojo que se tiran El Yone Yone, ¿dónde te sentaste? Podemos abrir inhibidor, ¿eh? Creo que podemos abrir inhibidor fácil, además Tiene que tener cuidado solo con... Vale Ojo, ¿eh? Vale, babazo Oh, vamos, buenísima Buenísima Puedo pegar gratis Puedo pegar gratis Vamos Vale, 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 vale Disok 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 La podemos ganar, ¿eh? Bueno, sale Senna Pero creo que la podemos reventar Buenísima, gente Se la han marcado que flipas, tío Se la han marcado que flipas, ¿eh? Bu Bu Vale, no sé si querrán forzar, ¿eh? ¿Le entra? Vale No, 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 no Yo creo que es mejor pirarse Babazo Creo que sí le he dado Creo que sí le he dado De hecho voy a comprobar a ver si hay el red Y se lo... Se lo quitamos ¡Sí! Vale Vamos a por nuestro... Vamos a por nuestro huracán de Runaan Es que fijaos la cantidad de oro que tenemos ahora mismo en base Es que es brutal De hecho tenemos para huracán de Runaan Y vamos a tener también por un... Por un troncho grande de... De hoja del rey arruinado De hecho la mitad de la hoja del rey arruinado La tenemos ya rusheada Y con hoja del rey arruinado ya Kraken, Ginso, hoja del rey arruinado Y el huracán de Runaan Ya va a ser... Eh... Un poco difícil para ellos Campeones que podrían matar Evelynn Si me consigue burstear Y... Y quizá el Yone El resto... Yo creo que lo tienen un poco complicating Vale, pues ya me venía la visión Así que... Eh, eh, eh Ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí, ayuda aquí Vale, está el Kragas cerca bien Y la Kata también ¡Eh! Me ayonete Qué pesado es, ¿no? Pues le damos caña aquí Gua, eh, boli ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Lo que os decía, ¿no? Que la única que podía hacer cosas Era ella, bustearme Me ha busteado Pero se ha hecho una cuadra kill O penta ¡Oh! No se ha hecho la penta kill La Katarina, loco ¿Han dejado a Katarina libre? Perfecto Con Kraken Maravillosa Campeona Y la ha podido O hemos podido ganar Me ha busteado Pero bueno Así que creo que con esto Se va a terminar Este hiper gameplay La verdad es que me hace feliz Drag de nuevo a Kogmao Lleva muchísimo tiempo sin jugarlo Espero que lo hayáis disfrutado Esta realmente sería la build Junto con este... Fijaos, ya me lo rusheo también Para que lo veáis Ese... Hoja del re arruinado Y lo dicho Espero que lo hayáis disfrutado un montón Como dije antes Feliz Navidad para todo el mundo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!